La misión de la iglesia Somos el cuerpo de Cristo Tú eres un nuevo José Se abre el espacio para acercarnos a un don que Dios ha hizo en la humanidad San José Un nuevo Una radio diferente Cambia tu vida Vive con alegría Escucha Radio Católica todos los días Visítanos En www.grindivadalupe380.com Pensando en todo desde mi ventana Contemplo la absoluta soledad Por ti yo siempre gano mis batallas Eres mi luz en esta oscuridad Como aquel valle verde en la mañana Que hiciste el milagro de tu amor Mi pensamiento es rosa en tu palma Que pintas en la tilma de mi corazón Mi morenita, mi estrella, mi fe y mi verdad La más querida, más bella La virgen del altar Rosas y esperanza Hoy somos mensajeros De tu infinito amor Rosas y esperanza Porque eres la madre de Dios Aunque a veces me siento cansado Me alivias con tu manto Y no hay dolor Yo soy el más pequeño Yo soy el más pequeño de tus hijos No eres toda ternura Tú eres mi razón Mi morenita, mi estrella Mi fe y mi verdad La más querida, la más querida La más querida, más bella La virgen del altar Rosas y esperanza Rosas y esperanza Hoy somos mensajeros De tu infinito amor Rosas y esperanza Porque eres la madre de Dios Reina de los ángeles Ruega por nosotros Virgen de las vírgenes Virgen prudentísima Madre de la iglesia Paso espiritual Espejo de justicia Santa María Bueno, pues lo prometido es deuda No sé si se está escuchando, Adrián Ay, no sé ni dónde tengo el micrófono, la verdad Ay, qué emoción, qué emoción Bueno, va Lo prometido es deuda Y estamos aquí, amigos del auditorio Amigos que nos están viendo en Facebook Aquí en medio de los Ay, que me jale para acá Que me mueve para allá En medio de todo Entre cables Entre llamadas Entre papelitos Entre niños Pero felices Porque se llegó la fecha En este día Celebrando el santo nombre de María En esta fiesta mariana Se llegó la fecha De dejar que ella Representada en este hermosísimo cuadro De la Virgen de Guadalupe Cuadro Guadalupano Cuadro Guadalupano Donado a esta fundación Llegue hasta ti Amigos del auditorio Quienes están escuchando a través de Virgen de Guadalupe Radio En el 1380 Puedes entrar por favor A tu página de Facebook Porque antes de dar el nombre de la persona Miren toda la cantidad Cantidad De boletos Que llegaron Y que ahorita Vamos a ingresar en esta tómbola Porque ahorita en la mañana Y ayer en la tarde Las personas nos estaban llamando Y por supuesto Hasta el último minuto Que exista la posibilidad Y la oportunidad Y está Nicolás ¿Nicolás estás listo? ¿Estás listo? Vamos entonces a empezar Abriendo No, primero vamos a meter todo esto Así que vamos a ir abriendo Y seguramente lo voy a hacer rápidamente Porque no me lo van a creer Pero ya hay gente que me está mandando texto Y me dice ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Espérenme Vamos a meter los últimos O los más recientes tickets Todos están aquí Y de ahí Le damos vuelta a la tómbola Y tomamos el número premiado Así que compartan la página Para que todos vean esta rifa Y de ahí le avisamos al padre Edvin Que también él es uno de los padrinos de esta rifa Vamos Nicolás Reina Ríos Me voy a ir rápido A lo mejor No mencione todo el número de veces Porque Reinita Como algunas personas Tienen más de un boleto Pero para hacerlo lo más rápido posible En lo que ustedes se van Abriendo su página de Facebook ¿Sí? Reina Ríos Reina Ríos Reina Ríos Ah, muy bien Nicolás Ya dijiste buenos días Buenos días Ok Ahí estás en pantalla Nicolás Todos estos son de Reina Ríos De San Antonio Alex Aguinaga Espero estar dando bien el nombre Alex Me vas a perdonar Vámonos Vámonos Ah, Nicolásito Nicolásito Es que no puedo meter mucho Oh, sí Yo entiendo Va, uno por uno Alex Aguinaga Fernanda Rodríguez Salvador Rodríguez Azucena Lechter Eh, Francisca Robles Eh, Angélica Angélica Eh, Martín Y Anabeli Telles Gracias Ay, hay que rezar Hay que rezar Martín Y Anabeli Telles Margarita Aguilar Yo no sé si a ti te causa emoción Pero a mí sí Yo estaba camino y camino Hace rato en el estacionamiento Porque estaba así como Ay, ay, ay Dolores Cortés Leonor Zavala Mil gracias Mil gracias Dice Yolanda Sí pusieron los míos Y los de Ramón García Ya los mencionamos Yo creo Yolandita Espérame Leonor Zavala Leonor Este Robertita Pérez Robertita Mayra Covarrubias Siguen llegando Los boletos Y les damos La oportunidad Claro que sí No voy a mencionar Todo el número De boletos Y se trata De la misma persona Porque miren Me falta Todos estos Gracias Gracias Sí Que todos Jaime Rosy Garza Rosy Muchas gracias Rosy Alma Martínez Alma Martínez Y saben Ya vamos Háganla Entonces dijimos Sí es cierto Para qué La recibimos Si la guardamos Así que de una vez Alma Martínez Pero probablemente Tengamos algún otro evento Cercano a la fecha de Mamita María Ramón García Ramón García Alex Requena Ángela Requena Cristian Limón Juanita Rodríguez Matthew Ríos Matthew Ríos Raymundo Reynosa Raymundo Reynosa José Villegas Blanca Raimundo Ovidio Raimundo Blanca Villegas Juan Pablo Cabrera Corayma Cabrera Edith Cabrera Alejandra Zúñiga Córrale compadre Córrale Porque aquí tenemos más Muchas gracias Y ahorita hacemos un Ave María Por este Sí, gracias Gracias, claro Gracias Nicolás Gracias Carlos Flores Carlos Flores Carlos Carlos Muchas gracias Carlitos Benedicta Telles Benedicta Telles Benedicta Víctor Holguín Víctor Holguín Sí, siga poniendo Getsemaní Holguín Getsemaní Holguín Trinidad Martínez Métalos Métalos, métalos 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 Porque todavía vienen más Córrale Porque todavía hay que sacarlos ¿Eh? Los vamos a meter para sacar ¿Cómo ves? Pues de modo No, ¿cómo que así? Al contrario Así Porque sabes que La persona que gana ¿Qué crees que va a ganar? No sabes Esta imagen Creo que ya lo voy a ganar Dice Nicolás Creo que yo lo voy a ganar Chócala Chócala Yo creo que ella no lo va a ganar Ella no Ella va a ir a casa de alguien ¿Ella? Sí Mira qué hermosa Ya viste las lucecitas Esta yo creo de tu tamaño Bien Muy bien Gloria Guerra Tocayita Gusto en saludarte Gloria Guerra Carla Reyes Minerva Ibarra María Ramírez Aguátame tantito María Ramírez Elvira Álvarez Rosa Ramírez Chabel Hernández Alguien que quiso Pidió que su boleto dijera TG4 TG4 Aquí está tu boleto Adriana Hernández María Elena Escobedo Ay Ya me cansé Ya me cansé Y tenemos más Tenemos más Así que bueno Por favor Comparte la página Para que todos vean Y muchas 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 Gracias Por su participación Eso es lo que yo iba a decir Yo me estoy cansando Dice Nicolás Que el TG se está cansando No Pero qué padre Qué alegría servir Nicolás No importa que nos cansemos Ya no te vas a subir a la silla Alejandra Zúñiga David Cortés Sister Blanca Alejandro Esquivel Armenia Durán Elisette López María Elena Escobedo María Elena Escobedo Dice Que la persona afortunada En la rifa La reciba Con mucho amor Tienes razón Blanquita Y Blanquita ¿Cómo estás? ¿Estás mejorcita? Cuéntanos Leti Martínez Good morning Leti Qué emoción Dice Bendiciones para la familia Que reciba esta hermosa imagen Sí Va a ser una bendición Marta Sánchez Hagan más rifas Dice Me gusta el suspeso Ta 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 Ay Le hubiéramos pedido a alguien Que nos pusiera así música De ta 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 Y Nicolás está cantando ¿A quién le cantas, Nicolás? Mira, es que no te oyen Tienes que acercarte aquí al micrófono Y ya no te ven Porque ya te bajaste de la silla, mi hijo Arriba Ok ¿A quién le cantas? ¿Qué decías? Ah, yo, que yo cante Bueno No, yo estoy cantando a ti Ah, tú me estabas cantando a mí Oh, muchas gracias ¿Y qué me estabas cantando? Pues la de Christmas Oh Sí se oye, Nicolás, Adi A ver ¿Me puedes cantar la de Christmas? Sí, claro ¿Me la cantas? Ah, nada más necesito para que yo me oye Ah, ¿quieres oírte? Bueno, canta y te vas a oír Quiero que yo me oya Pero no a ti Nada más quiero que tú me oyas Por el micrófono Yo te voy a oír por el micrófono Adrián nos está poniendo música de sus besos Lesbiduras Lesbiduras Santa Claus One gives enough for all of us Santa Claus Santa Claus One gives enough for all of us Sí ¡Bravo! Sí, me gustó la canción Sí, me encantó Lesbiduras Lo que soy Adrián No vamos a estar aquí Adriana Hernández ¿A mí me quieres apachurrar? Te quiero apachurrar Docarmo Chávez Docarmo Chávez Vamos ¿Sabes quién me dijo de las otras rifas? ¿Qué me dijo? Además de Margarita La persona ahorita que me dijo de la otra rifa Vente, mija, ¿para qué? ¡Ah, Marta Sánchez! Oye, Marta La otra la organizamos Y tú vienes ¡Sale! Espérame, mijito Dime Yo me poní perfume ¿Te pusiste perfume para la rifa? ¡Oh! ¿Cómo decimos? So cute So cute Ok Va Mamá, no estoy Ok, te lo quitamos ya No, no estoy No, porque sí Ok Mariana Vera Mariana Vera Ángel Jesús Salinas Dolores Giggs María Elena Mesa María Elena Mesa Y si tú conoces a una de las personas que acabo de mencionar Dile, ya escuché tu nombre Ya estás en la tómbola Alex Secaida Lesbidurón María Secaida Y aquí me acaban de mandar Perdónme Perdónenme Perdónenme Oh Alexander Sandoval Andrea Sandoval Matilde De los Santos Matilde De los Santos Xochitl De los Santos Antonio De los Santos ¡Yay! Lorena Moreno Abigail Moreno Matías Romero No, perdón Matías Moreno Sandra Lara Y María Secaida Y María Secaida Si Adrián me hace favor Vamos a poner aquí en pluma Porque estos me los acaban de mandar Ah, miren Aquí hay más Sandra Lara Sandra Lara Y voy a poner Matilde de los Santos Un segundo Un segundo Me llegó Lorena Moreno Darle la vuelta A ver Adrián Tenemos música de suspenso Tenemos la imagen Aquí atrás Tenemos una manita Santa aquí ¡Ja, ja, ja, ja! No, esas son las paparras Adrián Puede ser una vez por Santa Cruz ¿Mandé? Puede ser una vez por Santa Cruz Si puedo rezar Dice Nicolás Que si podemos rezar Un Ave María Podemos ¿Qué me dicen ustedes? Claro que podemos Y tú vas a rezarlo conmigo ¿Sale? Para que reciba A la Virgen En su casa Con mucho amor Listo Adrián Ya no se nos quedó Ningún boleto por allá Por favor ¿Me puedes? Rosa Ramírez Gracias Chabel Hernández Elvira Álvarez María Ramírez Ya las dije ¿Verdad? María Vera Ya los dije ¿Verdad? Todos están aquí ¿Ya todos? ¿Escucharon su nombre? ¿Ya no nos faltó nada? ¿Ya no me están mandando mensajes? Ok Creo que hemos terminado Minerva y Barra Armenia Dural Muy bien Ya Oye Nicolás Mira Gloria Guerra Se nos está cayendo Gloria Guerra Ay Perdón Listo Adri, Adri Yo los tengo que poner yo solo Ok Ahora sí Voy a cerrar la tómbola No Y vamos a hacer el Ave María Janet Peñalosa Hola Janetcita Listo Vamos a cerrar la tómbola Ya Ya es el momento Muy bien Falta uno Dice Nicolás Ahora yo la cierro Nicolás Con mucho cuidado Por favor Mueve la tómbola Muy bien Cuidado Cuidado que se nos cae No queremos eso Cuidado Muy bien Muy bien Muy bien Qué emoción Mira sabes que Para que la gente vea Con qué carita Le estás moviendo Te sugiero Que te pongas aquí arriba Espérate Deja rescato A mi San José Porque me lo tienes Aquí en la orilla Es que hubieran visto Todos los preparativos Que hizo Nicolás Desde hace una hora Ok Ponte aquí arriba Mijo Ponte aquí arriba ¿Listos? No Pero párate O híncate En la silla ¿No? ¿Estás bien? Ok Va vuelta la tómbola Va vuelta la tómbola Va vuelta Ahora Si Adrián viene Para que Nos Aquí está la llave Listo Ahora Quedamos que Vamos a hacer Un ave maría Un ave maría Acompáñame Para que la familia Que reciba Esta hermosa imagen Que nos hicieron La caridad De donar Para ti Sea de gran bendición De transformación Primero es el ave maría Y después lo vamos A abrir Así que vamos Tú y yo Vamos a rezar Juntos En nombre del padre En nombre del hijo Y en nombre del espíritu santo Decimos Dios te salve maría Llena eres de gracia El señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Estamos rezando Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Bueno Yo no te vi rezar Ahora vas a rezar Tú solito Bueno Entonces A ver Bueno Reza entonces ¿Qué le vamos a decir A papá Dios? A mamita María ¿Por qué? Dos cosas A ver Amén Ok Bueno Él ya rezó Señor mío Jesús mío Que envíes el espíritu santo A estas familias Que esta sea No solo una rifa No solo una recaudación De fondos De fondos Sino un mensaje Un regalo espiritual Un instrumento De esperanza Para alguien más Gracias Por la generosidad De estas familias Y estaremos muy activos Porque gracias A esta generosidad Esta fundación Permite Estar llevando la misión Y esto También es una misión Que mamita María Llegue a más casas Vamos ahora Sí a abrir Esta tombolita Tombolita Está grande ¿Verdad? A ver Nicolás ¿Cómo se abre? Ay Con la llave Ah con la llave Dice Adrián Ok A ver los saludos Olguita No Este Espérame Espérame tantito Margarita Sí los pusimos Margarita Sandoval Uff Cuando los pediste Pero sí los Me acuerdo Porque te leí Ok Listo Ahora El primer Papelito El primer Nombre La primer Familia Dice Faltan los míos No Margarita Ahí están Ahí están Muy bien Déjame leer antes Algunos saludos Que en nuestro auditorio Ya no le muevas Porque se nos puede salir Todo lo que acabamos De meter María Elena Ávalos Yo Limón Vicky Flores Lucila Ramos Chayo Dice El niño es el próximo Voluntario De la radio No Ni te cuento Eh Lucila Hambre Se acabas de comer Se acabas de comer Entonces tienes hambre ¿Y qué hiciste con los pancakes? Yo vi que te los estabas comiendo Sí Pero quería más Bueno Ok Deja terminamos este asunto Y nos vamos a comer Ok Este Yo estoy con el corazón Que se me sale Bueno Lo de Gario Gracias Díaz dijo Ok ¿Cuántos números Piensan ustedes Que saquemos Para sacar el ganador? Va El primero Que no es ganador El primer nombre Saca Manita santa El primero Que no es ganador Azenet Oh Fotos Ese dice selfie No Dice foto Ok Foto El segundo ¿Cuántos vamos a sacar Adrián? ¿Qué? Diez Dice Nicolás Diez Ok Este es el primero Segundo Que no es el ganador Otra vueltecita Ay Dice Adrián Otra vueltecita No al rato Espérate Vamos Pero pon la mano De los de abajo También ¿Eh? ¡Ja! Ándale Nicolás Ok Isabel Pérez Ay Sorry 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 Otra vueltecita ¿Por qué? ¿Por qué? Para que se estén revolviendo Ok Va el tercero Ay Con la llave Con la llave Ok Va el tercero El tercero Que no es ganador Va Muy bien Víctor Olguín Olguín No hay la mano Pero bien De los de hasta abajo Ok Va Ya van 1, 2, 3, 4 Este es que es el número 5 Que no es ganador Eva Carrillo Ah, pero tiene el número Ah, sí Tiene el número de teléfono Oh Sorry Eva Sorry Gracias por el consuelo Yo recibo este abrazo A nombre de ustedes Si tú recibes ese abrazo Yo recibo el abrazo El sexto Que no es ganador Isabela Uribe De San Antonio Otra vueltecita Espérate Otra vueltecita Ah, espérate Se nos olvidó Ay Sorry Isabela Ya nos quedan pocos Ya nos quedan pocos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Va Yo abro Adela Ok Tú lo abres Aquí Nada más Oh Adrián La música La música Porque ya nos estamos Espérame Espérame Déjame te ayudo Ok Ya nos estamos acercando Dice Adrián Que tenemos unos denarios De consuelo Claro Se los damos ¿Por qué no? Sí Ah Dice Vuelta 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 La tómoda Espérate No me saques todos Va Va Este es el 1, 2, 3, 4, 5, 6 El número 7 Que no es ganador Reina Ríos Awww Paddy Paddy Creo que yo voy a ser ganador Ok Vuelta Vuelta Ay espérate Ya Vuelta Y abro esto Ah dice Lety Que sean 12 Que sean 12 Bueno No más 3 Dice Yolanda Vuelta 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 Va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y va el número 8 Hay que tener cuidado Este Nicolás Hay que tener cuidado ¿Se salió alguno? Sí Hay que meterlo Hay que meterlo Es que se abrió Ok Listo Va Mete el número 9 Número 9 Número 9 Que no es ganador A ver ¿Cuál es? Gregorio de la Rosa Ay Gracias Nicolás Por este consuelo Y el número No Vuelta Es 10 O 12 10 O 12 Falta Ya vamos por el número 10 Los que quieran que sea ahorita el ganador A ver Deditos Y los que quieran que se vaya hasta el número 12 Es ¿Qué me van a poner? ¿Qué me van a poner? ¿Sacamos al ganador? ¿O nos esperamos? A ver La música La música Ya están las fanfarras listas Dice María de Jesús Fernández Sigue el mío Va el ganador Va el ganador Listo Va Va María de Jesús Chayo Marta Sánchez Esmeralda Ortiz Solita Macías Esmeralda Ortiz Estoy saludando A nuestros En despacio A nuestros amigos Que se están sumando Dice Blanca Que sea el 12 ¿Están de acuerdo que sea el 12? A ver Corazoncitos Que sea el 12 Que sea el 12 Entonces vamos a Ya dijo Nicolás el 12 Ok Entonces Dice Vamos por el 10 Que no es el ganador Porque ahorita me dijeron que sea el ganador El número 12 de septiembre A las 12 horas Y el número El boleto número 12 Sí, por favor Este no va a ser ganador ¿Esto? No, el que vas a sacar tú Espérate, se está pegado Ya Pero así Mete la mano hasta el fondo No, no de encimita Hasta el fondo Que todos tengan oportunidades Ahí va Ahí va Este no es ganador Nicolás ¿Ok? No es ganador Ay, Dios mío No, espérate Vamos a dar otra vueltecita Alejandro Esquivero Barbie, Barbie Yo tengo en mi escuela Un amigo que no se llama Alejandro Yo lo extraño Ay Es que no está yendo a la escuela Yo entiendo Número 11 Una vuelta más Con cuidado Una vuelta más ¿Lo cerraste bien, hijo? Sí Va Una vuelta más Número 11 Se acerca Se acerca Ya Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo ¿Qué es? Este es el 11 No es ganador Este Así Para que la gente te vea No es el ganador Yo no soy el ganador No, tú no Yo voy a ser el ganador Él va a ser el ganador Espérate Porque le vamos a dar la vuelta Azucena Este era Azucenita ¿Te acuerdas de Azucena? No, yo lo puedo Oye, oye, oye ¿Te acuerdas de Azucena? No ganó Ella no ganó No ganó Ahora sí, Nicolás Tan, tararán, tararán Tan, tan Tan, tararán, tararán Tan, tan Ahora, tú fuerte Va Tan, tararán, tararán Tan, tan, tan Tan, tararán, tararán Tan, tan, tan Ok, listo Este Nicolás Sí es el ganador ¿Ok? Yo sí es el ganador Pero hasta el fondo Hasta el fondo Pero hasta el fondo Dice que pongas la mano Espérame, déjame te ayudo Mijo, no se vaya a romper Ok, ahí está Hasta el fondo Hazle así Y revuélvele Cierra tus ojitos Que nada te Nada, mano santa Niño santo Este es el número ganador Vi, canta fuerte Tan, tararán, tan, tan No Va Tan, tan, tan Tan, tan, tan Ok Va Ahora Saca uno Tararán Cerramos el este Y aquí está el número Doce El número Doce Y ahora Las pamparrias Son para el señor Reynold Roble ¡Yay! ¡Yay! Reynold Roble ¡Yay! Adrián, no hagas el favor de hablarle Parece Que no es el ganatorio Imagínense ustedes Bueno Vamos a tratar de localizarlo Ahora sí Ya lo vamos a cerrar Todo lo cerramos Aquí tenemos El nombre del ganador Que se lo voy a dar a Adrián Adrián Y Y aquí tenemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Toma No que yo soy el ganador Si tú eres el ganador Chiquito Tú eres el ganador Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez papelitos Que les daremos Algún 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 Recuerdito De consolación De esta rifa Y por haber participado En agradecimiento A su participación Vamos a tratar Ahorita Aguánteme un minuto Y vamos a tratar De hablar Con el señor Reynold Robles Ya vamos a hacer Esto a un lado Ya se terminó La rifa No quiero confundirme Y vamos a tratar ¡Yay! ¡Yay! Si me lo pone la niña Vamos a hablar Con una persona Y ahorita A ver si pueden Ustedes Don Reynold Si no contesta Vamos a tener Que pasarle A otra persona Yo creo que es De Dallas L ¿De Laredo? ¡Oh, wow! Bueno, ahorita Se lo vamos a preguntar ¿Pero qué hacemos Si no contesta? ¿Qué hacemos Si no contesta Don Rey? Si lo conocen Háblenle Háblenle Este ¿Cómo está El nombre? Reynold Mr. Robles Avísenle Que conteste El teléfono Porque si no Vamos Estamos tratando De localizar Al señor Robles A ver si me lo ponen Ahorita al aire ¿Y en qué micrófono? ¿Él me oye En este micrófono? Sí Muy bien Vamos a ver Si nos contesta Vamos a ver Qué pasa Si nos contesta Oye, Barbie No entra la llamada Barbie No entra la llamada Dígame usted, joven Dígame usted Aquí nadie No está Tampicando Nadie está Platicando Me lo pasa Porque no estoy Escuchando Ahí está Ya está Llamando Vamos a ver Qué pasa Con el señor Robles No lo escucho Bye bye 3 6 9 9 No está 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 En el tono De brevedad No, bueno Gracias por haber Respuesta Estoy muy agradecida Estoy muy agradecida con ustedes Dorita Contreras No está No está No está Volvió a entrar El voicemail A ver Adrián Si lo pones Para que salga En vivo Porque necesitamos Que la gente Vea Que la gente Escuche Le estamos Llamando al señor Reynold Robles Parece que está Entrando una llamada Un segundito Un segundito A ver Espérame Premio Buenos días Estoy Revisando al señor Reynold Robles Ah, miren Es mi hermano Al nivel México Señor Reynold Ah, ya se reportó A ver Un segundo Y Celita A ver Si va El niño Contigo Estamos Justamente Ahorita Al aire ¿Se escucha Adrián? A ver Si alguien Me monitorea Por favor Porque No sé Cuál Vamos a A acomodar De una manera Diferente Permíteme Y Celita Permíteme Que tengo que hacer Cambios aquí Por favor Porque Y Celita Ahora sí ¿Se escucha Al aire? ¿Escuchan? Están escuchando Y Celita ¿De dónde? Tú estás en Laredo ¿No? Sí Soy de Laredo Y Celita Tú vendiste Un boleto Al señor Robles Sí A mi hermano Él es Su hermano Reynol Reynol Robles Reynol Robles Sí ¿Y vive en Laredo Hija? Él vive en Nueva Ciudad Guerrero Tamaulipas O sea Que tú compraste El boleto Pero lo pusiste A nombre De él No Yo compartí El grupo La información Que me mandó Iracema Ajá Con mi familia Ajá Y Mi hermano Me habló Inmediatamente Después ¿Verdad? Para avisarme Que él quería Comprar boletos Ok Y yo fui La semana Para allá La semana pasada Para allá Y él me dio El dinero Para que le comprara Los boletos Qué barbaridad Oye Y existiría La posibilidad De que ahorita Desde tu teléfono Le llamara ¿Sabes que tu hermano Resultó ser El ganador De esta rifa? No Es una bendición ¿Sabes que esta Hermosa imagen Guadalupana Se va a ir Hasta Tamaulipas Entonces? Así es Ajá Y yo me pregunto Fíjense Todos la queremos ¿Cierto? Todos nos estábamos Emocionando Y viendo la posibilidad De que esté con nosotros Etcétera Pero solo la Virgen Sabe Dónde se necesita más Y no podemos negar Que la situación De México Está ahorita Delicada ¿Por qué crees tú Que la Virgen Eligió Tamaulipas Y particularmente A tu hermano Para ir a su hogar? Mira Mi hermano Ha pasado Por mucho Este año Operaron A su hija Le quitaron El intestino grueso Esa niña Desde que estaba Desde que estaba Recién nacida Nos dijeron Que no iba a durar El año Gracias a Dios Ahorita Él nos la ha regalado 23 años más Y su problema De ella Es uno En un millón Los genes De mi hermano Con mi cuñada No chocaron ¿Verdad? Entonces Yo pienso Que esto Precisamente Este año Fue la operación Tenía otra hija Que tiene cuatro años De que se casó Y no había podido Encargar Y este año También le dio La bendición De que va a ser abuelo O sea Yo pienso Que Que se va a ir a Digo Es alguien Que necesita La fe Porque Nunca Nunca nos ha dejado La Virgen Y Nosotros Mis Mi hermano Nos había dicho ¿Verdad? Vamos Un día Vamos a ir A darle las gracias A la Virgen Pero Con esta situación No se ha podido En México O sea Tú me estás contando La historia Que tu hermano El ganador De esta imagen Ha estado pasando Por diferentes circunstancias Una hija Que no podía concebir Y acaba de concebir Y también Un Con su otra hija Que acaba de ser intervenida Sí Ahora En febrero Precisamente Pedí Mandar Oración Por ella Ella se llama Emily Rowles Entonces Ya tiene Ya tiene Ya tiene Verdad Ella fue intervenida En febrero ¿Cómo está ahorita? Está muy bien Está muy bien Lleva su proceso Ahora tienen que estarla Checando Ella produce A tumores Dentro de su cuerpo ¿Qué edad tiene? 23 años Y tu hermano Tenía la intención De agradecerle A la Virgen Estos favores Que le ha ido Concediendo Sí Pero por el COVID No podía viajar Sí Por el COVID Y por la situación Ya ves que en México Pues no puedes ir En carro O sea Está difícil Viajar para México Yo pienso Que la Virgen Va para su casa Es increíble El amor De mamita María En el corazón De un padre Tenía el anhelo De ir a mamá María Hoy que es su día Su fiesta Celebrando el santo Nombre de María De agradecerle Imagínate Isela Que la Virgen Que lo sabe Que lo conoce Que lo mira Decide ir a su casa Como decir No te molestes Yo vengo a ti Así es Es una bendición Muy grande ¿Qué piensas De esto? ¿Cómo crees? ¿Qué signo Crees que le está diciendo? ¿Cómo crees Que la recibirá Tu hermano? ¿Qué significa Para ti Este momento? Para mí Es Es decir Que la Virgen Está con nosotros En todo momento Y no nos ha Desamparado Siempre que pedimos Su protección Verdad Está al lado De nosotros En cualquier circunstancia Siempre está Para nosotros De una o de otra Manera Se nos manifiesta Y sabes una cosa Especialmente Me llama la atención Porque es un caballero Y siempre decimos Que no Los caballeros Les falta más fe Que queremos Acercar a los caballeros Y viene a un caballero Exactamente Hazme un favor Isela ¿Crees que por tu teléfono Pudieras hablarle Hacer una conversación Tripartita Y de una vez Le damos la sorpresa? A ver Permíteme Inténtalo Déjame preguntarle A mi hija ¿Cómo se hace eso? Bueno Tú inténtalo Y vamos a Vamos a esperar Unos minutitos Les gustaría Les gustaría Escucharon este testimonio Miren Muchos de nosotros Queremos de pronto Ay que sea mía Nos emociona Nos gusta ¿Verdad? Y cuando no es mía Hasta dudamos De la seriedad De la rifa Porque ya les conozco Algunos 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 Pero nunca Sabemos Yo siempre digo Dejen que ella elija Porque nunca sabemos A dónde va Y por qué Se dieron cuenta Qué casa Qué mejor Qué historia Qué testimonio Había un motivo Y ahora la Virgen Y además A mí me toca el corazón Porque no solo No se queda Ni en San Antonio Ni en Dallas Ni aquí Va a México Va a México Donde su casa Donde está La Basílica Pero donde también Hay muchos Que están en situaciones Complicadas Y sufrientes Qué increíble Dice Blanca González Ella siempre nos dice No estoy aquí Que soy tu madre Como le dijo A San Juan Diego Le dijo A Reynold Le dijo No te preocupes Voy A tu casa Es que no me quiero Imaginar El rostro del Señor Si la va a entrar O sea Me encantaría Ser portadora Llevarla Tocarle la puerta Pero pues No se puede No se puede ¿Verdad? Pero yo creo Que de alguna manera La noticia Va a ser una gran esperanza Dice Marta Sánchez Qué testimonio De hoy ¿Verdad Margarita? Claro ¿Verdad? No leo todo Ahorita que venga Adrián Que espero que Adrián Ya venga Perdonen ustedes La transmisión Pero entre que estábamos Aquí jugando Entre que estábamos Aquí espontáneamente Compártelo con más gente Para que vean Todos se enteren De la rifa Cómo se llevó a cabo Los números Que entraron Este Ya está aquí Adrián Ya vamos a poder leer Dice Es lo que yo pensé Gloria Va a su casa Va a México Si me permite leer Hay muchos mensajes Están tratando De enlazarme Con el señor Reynold Si no se puede Está bien Está bien O que nos dé El teléfono Que nos des el teléfono Isela Y le tratamos De hablar desde aquí También esa es otra opción Iselita Se me fue Iselita Están tratando Están tratando De enlazar Vamos a ver ¿Qué tal Irasema? ¿Qué tal? María Elena Amén Lali Sánchez Amén Es el resultado De la emoción Todos Bueno Gloria Sí Tenemos al señor Reynold Robles En la línea Señor Buenos días Buenas tardes Es Gloria Coronado De San Antonio Texas De la Fundación Virgen de Guadalupe Hola Hola ¿Cómo está usted Señor Reynold? Bien Bien Estaba usted Ocupadito ¿En dónde está Trabajando? No Voy manejando Ah ya Ya Ahí va usted Manejando Oiga Fíjese que yo Conozco a su Hermana Isela Y ella Vino para Participar En una Rifa ¿La recuerda Usted La Rifa? Sí ¿Y qué Estábamos Rifando? Un cuadro De la Virgen De Guadalupe Y me dice Isela Porque Que usted Pidió Comprar Boletos ¿Cierto? Sí Es que estamos En el momento De la Rifa Por eso Le estoy Hablando Oiga ¿Y por qué Quería usted Comprar Un boletito De esta Rifa? ¿Qué le inspiró Este cuadro? Pues No sé Me nació Le nació ¿Qué le Inspira La Virgen A usted Don Reynold? Mucha paz Mucha paz Mucha paz Y esperanza Ahora tenemos el tema ¿Usted es Guadalupano? Sí Muy bien ¿Y va a visitar a la Virgen pronto? Pues Con lo que Está pasando ahorita Está difícil Pero ¿La quería visitar o no la visita con frecuencia? Sí No Sí Sí La quería visitar ¿Perdón? Sí La quería usted visitar ¿A dónde la iba a visitar? Todavía no estaba indeciso ver a dónde iba a ir Muy bien Oiga Don Reynold pues mire ahorita usted estaba pensando en visitarla pero con lo que está pasando no le es posible pero sabe una cosa la Virgen le va a visitar a usted porque usted fue el ganador de esta hermosísima imagen guadalupana la Virgen ha elegido su familia y a Reynold para decirle no estoy aquí que soy tu madre Bendito Dios lo hago sin palabras ¿Qué significa que mamita vaya a entrar a su casa? ¿Se lo esperaba Don Reynold? No ¿Cómo se siente ahorita? ¿Está contento hijo? Sí ¿Ha visto usted el cuadro tan hermoso que está? Bueno enseñó por la foto ¿Y qué cree que la Virgen le está diciendo cuando le elige visitarle? Entonces me quedo muy gracias ¿No puede hablar? No puede eso iba a decir creo que se quedó sin palabras Don Reynold muchas Es su esposa Es su esposo de Rey Le dio mucho sentimiento ¿Usted es su esposa? Sí estoy a su lado nomás que se le hizo nudo la gargantía no pudo hablar ¿Cómo se llama usted señora? Silvia Doña Silvia ¿Esta emoción este regalo de la Virgen la esperaban? No ¿Qué significa para Don Reynold este regalo? Yo pienso que es una luz hemos tenido tantas cosas pasando y es una esperanza que todo va a estar bien ¿Han estado pasando cosas difíciles Doña Luz? Perdón Silvia Sí lo hemos estado pasando ¿Cuál es aquella más difícil que usted consideraba necesitaba de esta esperanza? La salud ¿Tiene usted problemas de salud? No una hija ¿Qué le pasó a su hija? Ha pasado por bastante ya terminó quimioterapia le quitaron un tumor y las últimas cita que fuimos le salieron limpios los descans bendito pero siempre tenemos ese temor bendito sea Dios pues Silvia y señor Reynold felicidades la Virgen ha pedido ir hasta ustedes abrazarlos quererlos y decirles que no tengan miedo que ella estará ahí con ustedes yo quiero pedirles que cuando la reciban hablaré con Isela veremos la seguramente ella vendrá recogerla pero nos encantaría conocerles pero de no ser posible porque están lejos pues al menos a ella le vamos a tomar la foto que quede como recuerdo en nombre de ustedes pero cuando la vean por favor que la bendiga un padre y por favor cuando la vean también acuérdense de nosotros y recen por nosotros y desde aquí nosotros les mandamos nuestro abrazo nuestra felicitación porque se llevan nuestra imagen de la morenita de Tepeyac en este santo día en este día donde celebramos el nombre de María muchas gracias qué bendición qué bendición estás contenta hija estamos llorando los dos están llorando y yo con mucha pena de no poder darles ese abrazo y no verles y no verles cuántos años de matrimonio tienen ustedes 30 pues estos este esta noticia es para que ustedes se den un fuerte abrazo y también renueven ese amor que los unió desde hace 30 años ok sí muy bien ahí están los ganadores amigos y celita mil gracias también para una familia y gracias a ella que logró contactarlos y cela el lunes nos ponemos de acuerdo para hacer la entrega o háblale por favor iras sema hija este es un regalo para ti porque también yo sé que tú has apoyado mucho esta fundación y mira de alguna manera siempre decimos que cuando se da algo un servicio con generosidad y humildad es recompensado nada nada queda fuera de la misericordia de Dios y mucho menos de la madre de la misericordia regresamos a la programación gracias gracias a todos mil gracias buenas tardes y te dejo con ese hermosísimo tema que es el himno de esta fundación un beso para ti hijita felicidades pensando en todo desde mi ventana contemplo la absorción